La que viene es la mejor. Se llama Conso Vidal. Preciosa. Llego como una ilusión. Tan distinto a tus amigos. Y me apoyo en la pared. Para hablarte de aventuras. Traigo las lluvias del trópico. Mil sabores, tú te ríes. Logro mirarte los dientes. Me emocionas y me haces callar. Toda tu semana igual. El trabajo, los estudios. Con tu espíritu dormido. Esperando a que yo llegue de tan lejos. Yo te poseo sin tocar nada. Y sin hablar te anuncio. Voy a desnudarte. Voy a enfrentarte. Contra la pared. Poneré tu cuerpo. Poneré tu pelo. Con suavidad. Poneré tu amor Enamorarse Yo te acaricio Sin tocar Nada Y sin hablarte Anuncio Voy a desnudarte Voy a desnudarte Contra la pared Hombre Eres tu cuerpo Hombre Eres tu pelo Con suavidad Estoy entrando En tu cuerpo Siente Hasta Morte Tu corazón Hasta Morte Tu corazón Hasta Morte Tu corazón Soy Morte Morte Je Tifo Morte Voy a desnudarte, voy a desnudarte con suavidad, con suavidad. Voy a desnudarte, voy a desnudarte con suavidad, con suavidad. Hasta morder tu corazón Hasta morder tu corazón Con suavidad, con suavidad Hasta morder tu corazón Hasta morder tu corazón Con suavidad, con suavidad Hasta morder tu corazón Hasta morder tu corazón De gracia.